Los cañoneros del Mazatlán FC serán los rivales de los guerreros en el Estadio Corona en el novedoso Play-In, implementado por la Liga MX en esta apertura 2023, en el que cuatro equipos buscan dos boletos para la liguilla. El duelo único se disputará luego de la fecha FIFA de este mes, en la que el Club Santos buscará que se juegue hasta el jueves 23 de noviembre, para que alcancen a llegar el zaguero ecuatoriano Félix Torres y el mediocampista peruano Pedro Aquino, que jugarán las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El ganador del encuentro entre laguneros y sinaloenses visitará el fin de semana inmediato, sábado 25 o domingo 26, al derrotado de la confrontación del otro Play-In, que jugarán el Atlético de San Luis y el León en el Alfonso Lastras de la capital Potosina. En caso de que los albiverdes ganen los dos encuentros que tienen en puerta, enfrentarán a las Águilas de la América en los cuartos de final. Los de la comarca cuentan con saldo favorable de 5 a 1 en las series disputadas ante los Azulcremas, camino rumbo al título del fútbol mexicano. ¡Gracias!